Hola Carlos, gracias por el recibimiento. Yo muy contenta de que me entreviste a alguien tan joven y con tanto futuro. Hablando un poquito contigo, me doy cuenta que conoces además que eres un investigador, o sea que creo que sí la vas a hacer, creo que vas a llegar lejos. Bueno, muchas gracias. Si lo dices tú, me la debo de creer un poco, ¿no? Definitivamente. Me imagino que ahora después de las temporadas o de toda la historia de combate, debes estar tomándote un respiro. Bueno, yo en realidad dejé combate hace como tres años y estuve en este último año en televisión digital. Yo lo decía porque el regreso del último tiempo, la última cierre que has tenido en combate, ha sido especial para ti. Sí, fue diferente. Porque además te tenía a ti algo que me llamaba la atención que era las productores pasaron a ser como participantes. Yo nunca había estado delante de una cámara como un personaje, siempre había estado así de pasada, digamos. Era diferente para mí. Yo generalmente no le digo que no a las cosas y yo no sabía qué es lo que había planeado para combate, porque no era para nada parte de combate. Me imagino que ese final ya estaba planeado antes de que yo entre, pero fue como un... Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y en verdad fue súper simpático porque la gente reaccionó. O sea, me di cuenta que había todo un público que quería que el combate del principio, ¿no? Y el combate que jamás va a volver, en verdad. Pero fue una experiencia linda en realidad, pero fue cortita, duró un mes nada más. Sí, y como tú decías, el combate antiguo, por llamarlo de alguna manera, el inicio de lo que fue este suceso de los realities y tal, fue un poco marcado, o estuviste involucrada en ese desarrollo, en esa creación. Ah, no, claro, sí, desde cero. Absolutamente desde cero. Creo que combate sería otro si yo no hubiera estado ahí desde el principio, digamos. O sea, tiene mucho sello de mi forma de hacer las cosas y mucho sello de mío, de alguna manera, ¿no? Lo que luego derivó, digamos, en otros realities, en el 4, en otros canales, al final comenzó, bueno, comenzó con lo que ustedes plantearon en el combate, en el 9. Sí, sí, se copiaron burdamente, digamos, o sea, hicieron exactamente lo mismo que estábamos haciendo. Eso, bueno, yo lo he dicho 800 mil veces y eso ya se sabe, pero fue así. O sea, nosotros empezamos haciendo algo totalmente nuevo, diferente, que no existía en la televisión peruana para nada, porque reality había habido más por el tema del encierro en las... Onda Gran Hermano, ¿no? Sí, no tanto como Gran Hermano, pero era una cosa más de ese tipo y no había habido un reality de competencia nunca. Los competidores en los programas de concurso, de competencia, como el de Abacilar, por ejemplo, que los chicos competían entre ellos, los competidores cambiaban todos los días. Entonces, era bueno intentar que hubiera una recordación del competidor, que el competidor fuera parte del programa. Y yo tenía eso muy metido acá en la cabeza desde antes de combate. Desde Dame que te doy, que fue un programa que hicimos antes, que alguien de acá de la producción estuvo metido. No, no estuve, llego después. Ahora, el Dame que te doy también no es un proyecto que tú inicias, sino tú entras porque estaba medio a la deriva. No, el productor en realidad se quería ir. No sé bien cuál es la verdad de eso, pero yo llegué y él se fue. Entonces, me quedé con esto que yo no lo había creado, que me parecía que no tenía ni pies ni cabeza, en verdad no lo entendí. Y funcionó mal. Pero una de las cosas que sí vi yo en ese programa era que los competidores venían hoy, competían y se iban. Entonces, ¿qué cariño puede tener yo por un juego tonto, semi-tonto, si quieres llamarlo? Bueno, tenía su onda porque nos matábamos haciendo el juego. Pero un juego que se lo vendías a... Esas cosas salieron de ahí. Se lo vendías a X. Entonces, no lo podías mover de tu pantalla todos los días porque tenía que estar X ahí, porque ya lo habías vendido. Te refieres al auspiciador. Claro, claro. Pero no decirte un auspiciador acá, no sé cómo funciona el tema acá. Y encima después venía un chiquito, se lanzaba por un tobogán que decía tal marca, competía con otro, ganaba y listo. No sé qué premio le daban, no me acuerdo, y se fue a su casa. Al cuarto día el juego era... ¿Para qué quiero ver ese juego otra vez? Ya lo vi 20 veces. Y se tira cualquier chiquito que viene. Los castings eran... Primero, más o menos que el casting era, a ver, que es simpático, que no, después ya no hay tiempo, ya el casting es cualquier cosa. Entonces, no, acá el competidor tiene que ser fijo y el juego no tiene que tener un branding. O sea, el juego, pongo una pantalla atrás, le pongo el nombre, lo que quieras, pero el juego yo puedo poder cambiarlo uno, yo quiera. Si no me das esa libertad, no me puedo preocupar del programa. Estamos muy acostumbrados hasta ese momento a que el Product Placement sea el juego de tal marca, ¿no? Era lo que nos había vendido un poco la televisión. Combate cambia esa dinámica. Porque tú querías vender, querías vender a toda costa. Entonces, si yo te quiero vender, yo te digo, y yo te hago esta botella y te pongo tu logo y la pongo ahí todo el tiempo, la muestro y qué sé yo. Y claro, a la persona, ¿qué le importa a tu programa? A la persona le importa... Aprecer, ¿no? Que tú hagas rating, pero su marca. Entonces, si de entrada tú le ofreces otra cosa, le ofreces diferente y le dices, mira, acá no hay placement en el juego. Acá, en la pantalla, durante todo el juego aparecer tu marca. Durante todo el juego. Va a ser tu secuencia que no va a durar lo que dure el juego, sino va a durar cuando empiezan, cuando se preparan, cuando vienen, que sea un bloque de 10 minutos. Sí, 10 minutos va a estar mi logo en la pantalla, sí. Y puedo poner un logo también en una mosca. Y bueno, ya empezás, es diferente. Ya es como que tienes que cambiar eso de tener el juego con el nombre, que era totalmente limitante y además a veces está feo. Tal cual. Por algo más versátil. Y así fue como, con esa base, aunque por suerte varios aspecadores nos siguieron, tuvimos seis que apostaron de entrada. O sea que nunca fue un problema, en verdad. No fue que, ¡ay, cómo nos costó! Nos costó levantar los cuatro puntos que tenía, dame que te doy, tres, cuatro, y llevarlos a los 18 que los llevamos, pasito a pasito a pasito, o sea, cuatro, cinco, seis. Y un día les dije, chicos, el día que lleguemos a ocho puntos, compro pizza para todos. Todavía se las debo, en verdad. Hasta ahora. Hasta ahora. Y todavía me lo echan en cara algunos que me dicen, ocho puntos, llegamos a 18 y nunca nos viste la pizza, de verdad. Decías tú que la selección de personas y que estas personas sean recordadas en la competencia, era muy importante para ti. Para mí, sí. Entonces me pregunto lo importante que debe haber sido la selección, ¿no? Ese casting debe haber sido quirúrgico. El casting era lo más importante, lo más importante. O sea, en combate, y que me perdonan Renzo y Piero, a los que adoro y me parecen los mejores conductores de la televisión peruana en este momento, pero los chicos eran más importantes que ellos. O sea, realmente, si no tenías un buen casting, iba a ser otro dame que te doy, ¿entiendes? Y ellos estaban en dame que te doy. Pero era muy importante ese... Pero ellos ya no iban a hacer el diferencial, lo tenían que hacer los chicos. Claro, y ese amor que la gente fue desarrollando por uno o por otro o por otra, ¿entiendes? O sea, Mary Ribarren que se convirtió en ese símbolo del chico que estaba en la cocina del Kentucky y de golpe sale a la realidad, a la tele y todo el mundo dice, ay, yo puedo ser como él. Yo también trabajo en una, no sé, McDonald's y capaz también puedo estar ahí, ¿entiendes? Y ese tipo de cosas fue muy fuerte. ¿Tú tenías la idea, antes de que los chicos empiecen a desfilar, digamos, en ese casting, de qué estabas buscando o te fuiste dando cuenta con ellos? En eso a mí me ayudó mucho el creador de Combate, que es un ecuatoriano que se llama Gastón Carrera, porque yo cuando decido que Combate es lo que voy a hacer, que gracias a Dios me dan la bola con el reality, que era lo que yo quería hacer. Y yo veo que este combate es lo que yo quería hacer, pero que había, como en una producción ecuatoriana, había cosas que yo le quería cambiar, bastantes cosas que él quería cambiar. Yo, por ejemplo, en la producción original veía que caminaba mucho la gente de producción por el set y que se hablaba mucho con ellos y eso para mí no estaba bien. O sea, en verdad yo venía de otro lado. Ahora la tele es casi delante y detrás de cámaras, ¿no? Hay programas en que... La cámara está 360, prácticamente. Sí, pero en ese momento era como que, ay, aparte no era un set así como que, uy, qué espectacular. Entonces se veía medio... Y yo dije, no, acá tiene que haber una persona que mis órdenes, que eran lo que hacían esos chicos de producción del piso, escuchaban las órdenes del productor general y lo transmitían a los chicos. Entonces quedaban ponchados y quedaba medio sucio. Entonces dije, no, acá tiene que haber una persona al lado mío, en el switcher, que hable por un micrófono y que cada vez que yo quiera algo, yo lo agarre y lo empuje contra la vareta y le diga, ¿les ves esta cosa? Y bueno, y así fue como nació el jefe. Y el jefe nace, no existe en el original, el jefe nace desde el programa cero, en algunos momentos la saturación del jefe ha sido tal que lo han sacado del programa. Yo incluso lo saqué una vez, después lo volví a traer, porque creo que es hipernecesario. Una locución también bastante particular, ¿no? Sí, sí. Pero también eso es parte de la magia, ¿no? Creo yo que tiene que tener su tema así medio... De estos chicos que empezaron a pasar por el casting, ¿qué fue lo que te impresionó un poco en ellos, del primer saque? Yo te puedo contar lo que elegíamos, lo que buscábamos. Buscábamos personalidades diferentes. Buscábamos hacer una novela dentro del programa. ¿Venés claro que la narrativa tenía un peso más allá de la competencia física? Totalmente, pero eso no lo veía nadie, porque eso al principio con desconocidos no funcionaba. Pero se sabía que eso iba a ser lo que le iba a dar el peso del programa a la larga. Al principio me decían, ¿para qué quieres que Angie Arizaga sea la volada, la que...? Decía cualquier cosa cuando le ponías el micro. Si no le vas a poner el micro, porque dos minutos no funciona. El rating no sube, baja. Pero al final la gente iba como que conociendo a estos personajes y cada vez iba siendo necesaria tenerlos más expuestos en la cámara. Siempre tienes que balancear y equilibrar, porque hay gente a la que le encanta verlos y escuchar sus onceras y hay gente a la que le encanta verlos competir y entonces al final es como que tienes que hacer un balance. Se desarrolla una suerte de carisma y algo que a mí siempre me llama la atención es mucho de parte del productor esa capacidad para escoger, para tener ese ojo de ver, ¿este puede funcionar? Como te digo, era más buscar la personalidad diferente. O sea, Zumba estaba loco y de todas maneras iba a decir alguna cosa fuera de lo común y iba a ser gracioso. No sé, a ver, ¿cuál puede ser muy definido? Las chicas muy desenvueltas y muy graciosas y también las separamos y luego las volvíamos a castear. Diana Sánchez fue, por ejemplo, un ícono. Diana salió de un casting masivo, de un casting masivo del que nunca sale nadie, porque te pasas dos o tres días mirando, dos días en general, mirando gente que llega y llega y llega y llega y no encuentras a alguien muy completo, ¿entiendes? Alguien que ya ha sido modelo, que ya tiene esa, ¿no? Alguien que viene de su casa generalmente y Diana era porrista de la Alianza Lima y era bailarina, o sea, ella había estudiado danza, no sé, y tenía esta cosa chorada y entonces era como, wow, ¿entiendes? Esta chica no es tan linda, pero era flaquita, pero esta chica va a dar 100%. Entonces tienes que buscar, yo creo, la personalidad en realidad, y luego ir balanceando con las otras personalidades para que se creen conflictos y situaciones. Sí, porque muchas de las cosas que se ocurren o tal puede ser, es armado, es escrito, yo siento que, a ver, no es escrito, pero sí se dan condiciones o se propician condiciones para que cosas pasen, ¿no? Mira, en mi época había muy poco estudiado y planteado, escrito nada, pero muy poco, digamos, armado. Lo que sí hacíamos era hacerlos pisar el palito de alguna manera, ponerles cosas para que ellos reaccionen de una u otra manera. Pero hoy por hoy no, hoy yo sé que hablan con ellos y arman situaciones completas, pero en su momento era como, para mí perdían mucho. Por eso, ellos, ¿sabes qué pasa? Es lo que le dije hace un rato a Roberto, ellos hacen, eran inocentes. Entonces uno podía hacerles lo que uno quería y ellos se lo iban a creer. Hoy no se cree en nada. Hoy son 20 chicos buscando la cámara, buscando fama y viendo cómo hago para figurar, inventan cualquier cosa, ¿entiendes? Ya no hay esa inocencia y esa naturalidad que tenían cuando empezaron, que en realidad ni siquiera estaban buscando ser famosos, no se daban cuenta de los famosos que se estaban volviendo. Entonces eso realmente era lo que hacía de ese combate que nunca va a volver a ser. Porque ya ni siquiera, cuando tú tienes algunos antiguos y otros nuevos, los nuevos aprenden rápido de los antiguos. Entonces ya esos 20 chicos que no tenían experiencia, como decíamos con Roberto hace un rato, el Conejo Rebocio ya era de la farándula, pero era un futbolista. No era un tipo que tuviera esta cancha de estar permanentemente frente a una cámara. No, incluso aguantar la presión de cuando él empezó a salir con Michel Soifer, la presión de que nos tenía encima 24-7. Porque había que, primero había que descubrir si era cierto. Sabíamos que era cierto, pero teníamos que casarlos en una cámara para poder mostrarlo, ¿entiendes? O sea, hasta él no sabía cómo manejar esa situación. ¿Y te fue difícil luego con el tiempo lidiar con esos egos? Con algunos, a la larga, sí, fue difícil. Con algunos, con algunos, pocos. En general yo creo que la mayoría de los chicos que empezaron combate son hasta ahora chicos que de alguna manera, no sé si en algún momento perdieron la brújula, porque tampoco estuve con ellos todo el tiempo, pero creo que son buenos chicos, que son chicos que, digamos, humildes, a pesar de la fama. Uno que otro no, pero la mayoría sí. Entonces, sí, con algunos me costó, pero no nada que te diga, ah, no aguanto más. Me llama la atención ahora que el programa llega ya, ha llegado a un final, y muchos de estos chicos tienen que ver realmente de qué están hechos, si son materia televisiva para funcionar en otras cosas. Vamos a ver, ahora vamos a ver, la verdad. Tal cual. ¿Cómo ves este panorama tú para ellos? No sé, yo podría decirte algunas cosas ahora, pero no me gustaría tampoco, ¿no? Me las guardo, te las digo fuera de cámara después. Entonces, pero creo que algunos sí, obviamente la van a hacer. De hecho, hay algunos que ya están encaminados, sobre todo en el 4, que es donde les han dado oportunidades. En el 9, ahora, últimamente, han tratado de hacer un programa que los tienen haciendo como conducción en la mañana, pero tú te das cuenta. O sea, por ejemplo, Zumba fue un empresario desde el día que entró al programa. A la semana estaba haciendo peluches de su imagen, tenía, no sé, helados, Zumba, raspadillas eran. No eran helados, eran raspadillas, con su marca. Es un empresario. Ese chico ya está, ¿me entiendes? Ya a los 8 años que ha pasado, o 7 que ha pasado frente a la cámara, quizás siga en televisión, no lo sé, pero ya le dieron una base para, ha hecho teatro, es talentoso. O sea, hay algunos que pueden, que pueden, digamos, capitalizar lo que tienen y lo que han ido adquiriendo y aprendiendo, y sobre todo la fama. Hay una suerte de prejuicio, ¿no? Que mucha gente piensa que son chicos de repente huecos o tal, y a veces eso es un poco mezquino, ¿no? Mira, sí, depende de con quién hables y dónde lo hables. O sea, cualquiera puede decir que son huecos o cualquiera puede decir que son, que les encanta mostrarse, tanto mostrarse físicamente como mostrarse con lo que tienen. Les puede decir mil cosas, pero primero antes de hablar tienes que conocer a la persona, sea quien sea. Y son chicos que, bueno, generalmente venían de situaciones económicas complicadas, la mayoría chicos que han tenido que lidiar con, no solamente la fama, sino con la plata también. Y hay algunos que lo han hecho increíblemente bien. O sea, hay algunos que... Te han usado el trampolín, digamos. Pero escúchame, Israel Dreyfus, bueno, yo no quiero contar acá lo que tiene y lo que no tiene, porque no sé, no le he pedido permiso para hacerlo, pero él ha invertido su plata, y también se la podía haber gastado, ¿entiendes? Pero los siete años que él estuvo en combate, porque él sí nunca se fue desde el primer día, hoy él tiene un resultado económico con lo que ganó, ¿no? Vivió correctamente, nunca un exceso, nunca una juerga, es un chico que casi no toma. Entonces, hablar de ellos y decir, ay, son chicos huecos o reality, bueno, puede ser tan hueco como cualquiera en tu casa, ¿no? Pero hay algunos que son realmente chicos que han aprovechado lo que han tenido y que son buenos además, que son buenas personas. Muchos de los que siguen teniendo contacto conmigo, yo te podría decir que son lindas personas. Con respecto a lo que mencionabas un poco, de que nunca han llegado a una juerga o algo así, ¿había una mano dura, una exigencia al menos física de tu parte a ellos de mantenerse en buen estado? Mira, yo tenía problemas con ellos, o sea, a fin de semana ellos podían hacer lo que querían. El problema era cuando ellos se exponían a las cámaras, del programa de Magali, en verdad que era la revista de Magali y el programa de Magali eran los... No había peluchines en esa época, ¿no? Entonces, el tema era ese, decirles, chicos, un día Mario Hart, borracho, orinó en la calle, no sé dónde, fue al lado de su auto o en algún lado. Entonces, estaba desesperado, casi lloraba, entonces iba a salir en el programa de Magali. Y yo le digo, Mario, mira, todo lo que tú quieras, pero tú tienes la culpa. O sea, tú no te puedes emborrachar si eres un personaje público, menos que, bueno, no eres un combatiente, tú eres un corredor de autos, o sea, tú no puedes hacer eso. Eso está prohibido para ti. Entonces, perder es la noción de lo que haces, porque, oye, tómate dos, tres tragos, no manejes que te lleven a tu casa, pero si tú orinas al lado de tu auto, es porque ya perdiste el control de lo que estás haciendo. Entonces, ese tipo de cosas eran las que yo tenía que hablarles y hablarles. Él y Miguel Arce, al que adoro, adoro a Miguel. Miguel era otro que un día en un estacionamiento de Asia, dormido a las seis de la mañana, le sacaron todas las fotos que te puedas imaginar y salieron en la revista de Magali. Y era como, bueno, Miguel, tú estás en combate, tú no puedes... Esta no es la imagen que yo quiero para los chicos de combate, ¿entiendes? O sea, que sea la última vez que haces una cosa así. Bueno, de hecho, fue la última vez que hizo una cosa así. ¿Qué imagen buscabas para los chicos de combate? Pucha, por lo menos que fueran chicos correctos, ¿entiendes? Yo no te digo que no vayas a una discoteca. Todos hemos ido a discotecas y todos hemos tomado algo. Pero primero, si vas a tomar, no vas a manejar metidos en ese tipo de problemas. Mira, te vas a la comisaría acá, uno un poquito famoso, por lo que sea, y tienes 18 cámaras en la puerta, porque los mismos policías llaman, 18 cámaras en la puerta, escándalo. O sea, eso es lo peor que te puede pasar. Entonces, no hagan locuras, sean responsables y hagan la vida normal de cualquier chico. O sea, no había ninguna exigencia que nos fueran a escándalo, porque no los voy a poder mantener en el programa, ¿entiendes? Y a mí me va a doler muchísimo tener que decirles se van, porque yo no voy a tener que... ¿Has tenido que retirar chicos del programa? Sacarlos. Una vez la boté a Michelle Soifer. Después volvió, después de mucho tiempo, pero porque se alucó, así se zafó, porque la insultaron. Bueno, sí, la bulearon los chicos, que son malos a veces. Y ella les pegó una cachetada a uno, después le pegó una cachetada al otro, y a Miguel, que está conversando conmigo, vino y se paró delante mío y le pegó a Miguel. Pero está delante mío, me dio la espalda, le pegó y se fue, y yo la llamé una, dos, tres, y nunca volteó y nunca vino. Entonces yo dije, bueno, ok, chao, se fue y ya no regresé. Y de verdad ya no regresé, se fue, esto es guerra, y después al tiempo volvió. Fue la única vez que he sacado a alguien así por mal comportamiento, digamos. Me gustaría preguntarte en este punto, la labor de productora que tú tienes, ¿qué tiene que hacer una productora? Porque muchas veces se habla de la figura, ¿no? Es la productora del programa, el productor, ¿qué comprende para ti? Pero mira, tú le puedes preguntar a los chicos que han trabajado conmigo, porque yo no creo que yo sea la productora típica, ¿entiendes? Yo no creo que yo haga las mismas cosas que hacen otras productoras. Yo estaba muy pendiente de los chicos. O sea... ¿Tú tenías, te involucrabas un poco en el lado humano? Sí, en el lado humano y en el lado tipo, era como una madre, ¿entiendes? O sea, también por la diferencia de edad que tenía con ellos. Tenían la exacta edad de mis hijos. Entonces, tenía una buena relación con ellos porque tenía dos adolescentes en mi casa. Pero además, porque yo generalmente soy así. A mí no me gusta trabajar con números, ¿entiendes? A mí no me gusta trabajar con gente. Eso es atípico ahora, ¿no? Yo creo que siempre ha sido. A mí una vez Jaime Bailey me dijo que yo era algo muy extraño en la televisión peruana. Que él nunca había conocido a una persona como yo. Ojo, no sentí que fuera como un halago, sino simplemente como una cosa diferente, ¿entiendes? Que era como... Que en verdad, y a mí cuando me hacías algo malo, a mí me dolía feo. O sea, yo no estoy acostumbrada a que alguien me pegue un puñal en la espalda y me traicione. Me dolía en el... No en la rabia, sino en el corazón, ¿no? En el... Alguien te traicionó y ¿por qué me traicionó? O sea, si yo no le hice nada, ¿entiendes? Acá estás acostumbrada a puñalarse un al otro. ¿Has sufrido muchas traiciones, Marisol? No, creo que todos hemos sufrido traiciones. ¿Laboralmente hablando? Sí, claro, en la televisión, ¿no? En la época de Canal 4. Bueno, eso te puedo contar en la próxima entrevista que me ha... Y me voy a contar dos horas hablando de lo que fue esa época. No, me parecía importante esa época porque lo imaginaba también hace un momento y en la época en la que los curiosidades estaban en Canal 4, producciones, tenían un calibre importante que hasta hoy no se han vuelto a replicar. No me dejarás mentir. No, es verdad, no se han vuelto a hacer producciones. Son muy importantes. Creo, como te dije antes, que es un tema de presupuesto, en realidad, de mercado. Me sorprendía porque me decías, por ejemplo, que en hacer una novela a corte de Luz María se invierte más dinero de lo que se invertía. O, por ejemplo, se puede invertir en hacer ojitos hechiceros o novelas de ese tipo. No, yo te digo el doble. Y te lo digo, no sé cuánto se gastará en ojitos hechiceros, pero yo te puedo asegurar que es más del doble de todas maneras, de lo que se gastó en su momento. ¿Y cómo se gastaban esas novelas? Desde que tienes a Angie Cepeda, traída especialmente, que ya es un costo mucho mayor, y que tenías unos estudios hechos especialmente para hacer telenovelas. O sea, que era como que todo eso daba un... O sea, al final era más caro. Era más caro hacerla de todas maneras. ¿Y tenías actores que venían de distintas partes? Tenías escritores que traías también con otros productos de distintas partes. Los escritores de esas novelas fueron peruanos, pero fueron adaptadores, no fueron escritores. La novela es una novela original de Delia Fiallo y de ahí, bueno, esa y varias otras. Creo que todas las que se hicieron en esa época fueron de Delia y la adaptaban tres. Tres creo que eran autores, porque de hecho tienen sus propias cosas también, pero en ese momento adaptaban peruanos. Y por eso Luz María, que como te digo, yo era una novela de Delia que yo la hice en Argentina y en el año 87... Porque además tú te formaste profesionalmente en Argentina, ¿no? Te siento hasta ahora aún... Sí, 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 tengo un tejido todavía. Un tejido. Sí, yo estudié en Argentina casi todo el colegio, la universidad. No estudié comunicaciones, estudié ingeniería civil. Mira. Pero empecé a trabajar, lo primero que hice fueron telenovelas. Empecé cero, cero, cero. Era casi la que hacían las fotocopias en la producción y de ahí fui creciendo. ¿Y por qué en ese momento El Cuatro tenía la visión de hacer ese tipo de contenidos? No, es que nosotros en esa época, cuando yo empecé a trabajar en televisión y a trabajar con mi papá, nosotros no estábamos ligados a Canal Cuatro ni nada. Estábamos en Argentina, mi papá tenía una productora en Argentina, una en Miami. Hacía novelas en dos lugares al mismo tiempo. Después también empecé a hacer en Venezuela, hacía novelas en tres lugares al mismo tiempo. Era como una fábrica de hacer telenovelas. Y yo trabajaba en Argentina, en las novelas que se hacían en Argentina. Luego, cuando ya mi papá, por cosas de la vida, primero agarra, digamos, de alguna manera la administración o la conducción de Canal Cuatro, porque agarra todos los canales de Televisa, digamos, de América del Sur, los que estaban acá, y Argentina también. En Argentina tenían una productora, pero también la empezó a manejar él y todo eso, es que él se involucra con Canal Cuatro. Entonces, vio su panorama de donde él hacía novelas y dijo, me conviene hacer en Lima. Nadie había hecho ese nivel de novelas acá. Mi papá tenía un estudio en Estados Unidos, que también fue el primero que grabó en Estados Unidos, en Miami. Nadie había hecho. Ahora en Miami, todos hacen novelas en Miami. Nosotros estábamos en un estudio que era de publicidad, que se llama Limelight, que todavía existe, y ahí montó, es un estudio gigante, ahí montó unos decorados espectaculares, y ahí se hicieron Guadalupe, Marielena, El Magnate, varias novelas que son de él. ¿Ves? Ahí hay novelas que no son de Delia. Guadalupe sí es de Delia. Marielena también. Desde que me contabas está viva todavía y tal. Está viva. Pero El Magnate, por ejemplo, era un brasilero, que era buenísimo también. Mi papá hacía muchas novelas de él, de un autor brasilero. Y decidió que acá era la plaza. O sea, que había los actores. Si habían podido grabar en Miami, que había cuatro actores cubanos de teatro y que estaban, pero lo que pasa es que había que buscarlos porque ellos no fueron a hacer teatro a Miami. Ellos fueron a Miami saliendo de Cuba escapados y de golpe nunca más hacían teatrito. Y los empezaron a escarbar y salieron montones y buenos actores cubanos. Y así con eso, y llevando de Perú, de Argentina. Y los llevaba y los dejaba. La novela duraba ocho meses y ocho meses vivían en Miami. Algo que ahora es el estándar, más o menos, ¿no? Claro. Las producciones en ese instante recién se empezaba a hacer así. No, era una locura. Era una locura. Mi papá hacía cosas que siempre estaban, o sea, siempre se adelantaba. Y yo me acuerdo que ibas a un hotel ahí en Coconut Grove y estaba lleno de actores. No solo había un argentino, había, estaba Braulito, bueno, tú no conociste a Braulito Castillo, ni al papá ni al hijo, me imagino, pero Braulito Castillo y un montón de gente que te cruzabas por los pasadizos y todos estaban haciendo esa novela. Y venían de Puerto Rico, de México. Y además, tu padre hizo producción de películas acá, si no me equivoco. Claro, acá produjo en Tinta Roja, si no me equivoco, y Pantaleón. Y Pantaleón, sí, las dos. Que también fueron en ese momento Lombardi, tenía una visión interesante de hacer cine. ¿Cuál era esa, me llama la atención porque hay que tener un amor por el arte particular para no solamente hacer producciones que funcionen, sino producciones que tienen un determinado nivel? Y me llama la atención porque siento que ahora no hay esa misma característica. ¿Qué te parece a ti? ¿Hablas del cine? No, hablo del cine, de las novelas y de tal, porque todas tenían un marcado nivel competitivo de primer mundo, novelas que seguramente, y no me dejarás mentir, hasta ahora son vendibles al extranjero, ¿no? Claro, sí, totalmente. ¿A dónde has llevado, por ejemplo, novelas de América Producciones? Bueno, América Producciones ha vendido novelas al mundo entero, o sea, mira, yo no sé realmente a qué parte de Asia se vendieron, porque yo no he estado en esa, la parte comercialización no se hacía casi así en Estados Unidos y no he estado en eso, pero todos los países tipo Rumania, Hungría, todos esos países que estaban detrás de la cortina de hierro que ahora no existe, todos esos países compraron la novela y todos la veían. En Europa, bueno, en España... O sea, si Christian Meyer se va de vacaciones por allá, le pedirían muchas fotos. Bueno, no sé, de una determinada edad de gente, pero claro que lo reconocen, por supuesto. Y montones de sitios. La novela la veían, por ejemplo, y eso no porque la vendieran, sino porque, no me preguntes cómo se la bajarían del satélite, en Filipinas la veían, pero en español. Claro. Bueno, los abuelos filipinos hablan un poco de español, pero los de ahora, los nietos, o sea, no, pero la veían igual. Sí, y te preguntaba lo que te mencionaba hace un momento, porque había que tener un aprecio por entregar un producto audiovisual de ese nivel, ¿no? Y me llama la atención de repente si en tu juventud de repente tu papá era aficionado a determinado tipo de cine, determinado tipo de... No, ¿sabes qué pasa? Yo creo que uno... Mi papá siempre le gustó hacer las cosas bien, ¿entiendes? Hacer lo mejor. Y yo creo que en eso también es algo que yo heredé de él, de verlo trabajar a él, porque él era siempre la excelencia, lo mejor. Yo quiero... Un día vio a Verónica Castro y dijo, yo voy a traer a Verónica. Acaba de hacer... Los ricos también lloran. Y yo lo miré y le dije, ¿tú me estás tomando el pelo? O sea, tú no vas a contratar a Verónica Castro después de hacer... Los ricos también lloran. Sí, sí, la voy a contratar. Y la contrató. Lo segundo que hizo Verónica, lo hizo con mi papá en Argentina. Hizo tres novelas. Se quedó un montón de tiempo viviendo en Buenos Aires. Hizo tres novelas con él. Y él no tenía límite, ¿entiendes? Pero él quería lo mejor. ¿Por qué voy a tener una que no actúe bien o que sea nuevecita? Si yo puedo tener esa chica, yo la voy a tener. Igual con Angie Cepeda. Cuando la vio en Las Juanas, dijo... Que Las Juanas fue un suceso también en su momento. Un suceso, sí. En la novela colombiana. Que eran tres, ¿no es cierto? Pero él vio a Angie y dijo, mira Marisol, de esas tres, esa es la que me gusta. Y a esa es la que voy a hacer protagonizar. Después, al poco tiempo, ella se empieza a salir con Diego Torres. Y yo conocía a Diego porque Diego había venido al canal. Como era argentino y teníamos amigos en común. Entonces, había habido como una cosa más familiar, ¿no? Y me dijo, tú eres amiga de Diego, ¿no? Le digo, bueno, amiga, sí lo conozco. Pero ¿podrías llamarlo por teléfono y preguntarle? Le digo, sí, claro, por supuesto. Entonces, me hizo llamar a Diego para preguntarle si su novia estaba disponible para... ¿Y así inició el contacto? Sí, claro. Diego, en ese momento, no odiaba las telenovelas como las odió después. Él después la convenció de que salga de las telenovelas. Ah, entonces fue un poco... Que fue lo mismo que le pasó a Ricardo Darín, que te decía que trabajó en... Ricardo Darín hizo una telenovela, o sea, increíble. Y me contabas que era la versión de Luz María en Argentina, ¿se llamaba? Estrellita Mía. Estrellita Mía. Y la versión, o sea, el Christian Meyer era Ricardo Darín. Era Ricardo Darín. Y Ricardo nunca más quiso hacer una telenovela. Otro que odiaba las telenovelas, no sé si está bien que lo diga, pero en su momento no quería hacerlas, era Diego Berti. Con él estuvieron ustedes en Leonela. Sí, pero no quería. Se sentían mal haciendo telenovelas. Ajá. ¿Y cuál es la relación, y ahora que me decías que ustedes venden incluso novelas para afuera, entre América Producciones y América Televisión? No, América Producciones es una empresa totalmente diferente, totalmente aparte de... Lo que pasa es que ese edificio que se hizo, que incluso era separado, entró como en litigio como una propiedad de mi papá después. Entonces, por eso lo compra América Televisión y por eso hoy es de América Televisión, que eso fue mucho después. ¿Cuántos años pasaste tú en los pasillos de América Televisión? Ocho. No más, ocho. Ocho que fueron importantes, me imagino. Bueno, sí, fueron importantes, pero los últimos dos años, desde que... Fueron duros también. Durísimos, durísimos, porque yo fui la, digamos, la persona que se quedó a cargo. Mi papá no estaba, mi hermano estaba, y la única que trabajaba en el canal y veía temas de televisión era yo. Pero, al margen, como era una empresa familiar, alguien tenía que estar, ahí arriba, digo yo, en el piso de administración, en el piso de las gerencias, alguien tenía que estar, alguien de la familia, y me tocaba a mí. Me interesa mucho, a ver, hay todo un lado político que ya se maneja y se conoce, y no es que quiera obviarlo, pero me interesa saber qué cosa no se dijo. ¿Qué cosa no se dijo cuándo? ¿De qué? ¿Cómo? De ese periodo, o sea, del periodo en el que explota este escándalo político, tú te tienes que quedar, y la mayoría, la atención pública quedó en el caso, bueno, de tu padre, pero tú tuviste que lidiar un poco con acreedores, tuviste que lidiar con muchas cosas. Mira, yo me quedé en un momento en el que el canal tenía una deuda muy grande, y cuando tú estás en el ojo de la tormenta, todo el mundo te corta la publicidad, ¿no? Sí, claro. Entonces, todos empezaron a querer cobrar su plata y entonces te embargaban, ¿no? Pero me embargaban como que, por ejemplo, el club del pesquero, ¿el pesquero? O sea, por ejemplo, venía el pequeño y te embargaba, porque, bueno, también me embargó, ¿no? Bien mandado por Toledo me embargó. Pero te embargaba cualquiera, entonces tú no podías poner plata en las cuentas, porque si ponías, si alguien te pagaba, pues esa plata se iba a ir para pagarle a cualquier otro, y había que ordenarse, ¿entiendes? Lo que sea imposible es que produzcas más cosas. No, olvídate. Yo tuve que sacar, 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 achicar, achicar, achicar. Con un canal que funcionaba y seguía teniendo 24 puntos de promedio de rating en el día. O sea, por un lado nos hundíamos y por el otro lado, frente a la pantalla, seguía haciendo una cosa de locos. Ponías las rayas esas y hacías 10 puntos de base, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que al final, como ya yo no podía hacer nada, la única solución viable, estando yo sola acá con 800 que me querían aconsejar cada uno para su lado, era... Me imagino que debe haber sido todas las voces. Fue dramático, fue dramático. Por suerte, tengo un montón de hermanos, hermanas, porque mi hermano no estaba, ¿no? Pero mis hermanas que me apoyaron un montón, con las que pensábamos y tratábamos de adivinar lo que pasaba, porque era... Hoy por hoy lo que pasaba, yo no lo quería ni creer, pero era verdad, ¿me entiendes? Yo que me quisieran tan alevosamente sacar el canal para quedárselo, o sea, ni siquiera para castigar a los que habían hecho mal, sino simplemente porque, ah, mira, están tambaleando porque su padre y su hermano hicieron algo que está mal. Bueno, vamos a ver cómo se lo sacamos para quedarnos nosotros con el canal. Así fue. O sea, pasaron de, no solamente, digamos, el castigo a los que se merecían tal castigo, sino ahora ya no queremos que ustedes tengan el canal. No, ellos iban a hacer lo posible por sacar... Véndemelo. A mí me dijeron, a mí me dijeron, ven, yo no quiero ni decir quién me dijo, pero véndemelo, pero un poco más era regálamelo. Entonces, yo dije, no, no. O sea, yo no tengo por qué regalarte algo que... Pero no vale nada. No vale nada. Un canal que hace 24 puntos de promedio por día, no vale nada, no entiendo. O sea, no vale nada porque tienes un montón de deuda. Y le digo, bueno, ok, pero algo valdrá. O sea, si tengo deuda, pero algo valdrá. Porque si no, no querrías comprar tan ávidamente, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, al final hubo que irse a Indecopy, pues. Hubo que declarar la quiebra de alguna manera. Pero siempre con la esperanza, estúpida esperanza, de que nosotros íbamos a seguir con la administración. Porque eso lo decían los acreedores. Y nosotros teníamos un montón de acreedores que nos querían. Pero nuestros tres principales acreedores eran Televisa, la SUNAT y el Banco Vice en ese momento. Entonces, la SUNAT era del gobierno. Entonces, ellos hicieron sus movidas para que tanto Televisa como el Banco Vice votaran en contra nuestra. Entonces, la mayoría tuvo... Ellos eran los más, digamos, los acreedores más importantes eran la mayoría. Y eso definió la salida de ustedes. Claro, porque a ti te ponen en votación y si la mayoría vota que te vas, te vas. ¿Ustedes ya no conservan nada del 4? O sea, no hay un porcentaje, no hay unas acciones. Hay unas acciones que en realidad no están acá, que ellos obviaron. Los que hicieron todo este trámite, obviaron y existen. Todavía están. Y hay un reclamo por parte nuestra porque estaban en un fideicomiso y como que no hubiera existido, ¿entiendes? Estaban en Banco en México. ¿Eso implica que hay una posibilidad o ya no hay? No, yo no creo que haya una posibilidad. Habrá una posibilidad económica, pienso yo, ¿no? O sea, si alguien te puenteó y no te dio plata en su momento, te la tendrá que dar ahora, supongo. Yo no sé el tema. La verdad es que no... Toco de oído en este tema. Yo no me quería meter más. Pero lo que sí me queda claro es que ellos... Mi papá era dueño y tenía su porcentaje de acciones en un fideicomiso en México y ni siquiera le avisaron que iban a vender las acciones, que iban a licuar y todo lo que hicieron. Ni siquiera le avisaron. O sea, no existe una carta a nadie. Ni a nosotros, ni a él, ni a nadie. Entonces, eso es algo que es irregular y, de hecho, alguien tiene que... Y qué complicado para ustedes también en ese momento. O sea, había un momento político complicado, pero tener la señal más importante era complicado por el hecho de que, a ver, está Montesinos, que también tenía presión y tal, ¿no? ¿Por la figura de quién, perdón? De que estaba Montesinos y tenía presión sobre ustedes, me imagino. Ah, bueno, yo me imagino que sobre mi hermano sí, ¿no? Gracias a Dios, nosotros nunca nos involucramos en ese tema. Mi hermano no nos involucró. ¿Supieron guardar entonces esos márgenes? Creo que fue sabio él, no lo sé. Nunca le he preguntado por qué, en verdad. Pero ellos, como yo digo siempre, si yo hubiera tenido algo que ver, algo siguiera así, chiquitito, me hubiera ido a presa, de todas maneras. Porque me buscaron hasta lo que... Por todos lados, me rebuscaron por todos lados. Porque, bueno, yo, de hecho, a mí me pusieron una demanda, Canal 4, la gente que quedó en el... Antes de que entre el comercio quedó una consultora, que se llama Consultora A. Bueno, ellos me pusieron una demanda porque yo había comprado un palco en el estadio de la U. Pero es... Yo sé, yo había firmado la compra. Lo había comprado el canal. Yo había firmado la compra. El palco estaba en el canal. O sea, pertenecía al canal. Yo no usaba el palco. Yo lo compré porque había un posible... Yo tenía una deuda con alguien y lo que yo quería era trasladar del palco a esa persona y pagarle. Entonces, compré con canje. No, no lo compré con plata. Lo compré con canje. El palco, un palco chico en el estadio. El canal tenía un palco grande que se había comprado desde antes de que se haga el estadio. Había habido... Yo también con canje se había comprado uno. Entonces, yo digo, vamos a comprar uno chiquito y le pago a este señor que quería un palco ahí. Pero en el Interim quiebra el... ¿Cómo se llamaban? ¿El club Gremco? Claro, Gremco. Entonces, cuando pasa todo esto con Gremco, el señor me dice, yo ya no quiero el palco. Ok, genial. Que se quede ahí el palco. Ya a esa altura del partido tenía yo tantos problemas que me importa el palco. Ah, no. El palco fue motivo para demandarme. Entonces, a mí, cuando me hacían... No me hagan las declaraciones, yo decía, miren, yo compré ese palco para pagarlo a alguien. Ese palco yo no lo tengo. Se quedó en el canal. Y es más, acá estaba, y yo tenía una copia de una cosa de un periódico, creo que estaban vendiendo el palco. El canal lo está vendiendo. Porque yo puedo estar enjuiciada por algo que no es mío ni lo tengo. O sea, ¿cómo es? O sea, ¿dónde está lo malo? Y para que me entendieran, lo que era un canje. Claro. Bueno. Y al final le dije, por último, yo ni siquiera soy de la U. Le dije, o sea, que no quiero ese palco. Nunca lo quise para mí. Esa es una revelación importante. Sí, soy de Alianza. Y bueno, al final, lo único que hicieron fue que dos años no puede salir del país, que cada vez que salía del país tenía que pedirle permiso a un juez, que por un palco que ellos vendieron, porque al final lo vendieron. Y yo nunca lo tuve, nunca hice nada. Solamente quise pagarle a un señor que al final se repintió y ahí quedó. Y me llama la atención que, bueno, años después de todo esto, tú terminas, haces producción, pero en el canal del Estado, en Té de Perú, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue ese periodo para ti? Bueno, como cualquier otro de trabajo en televisión. Tienes algunas particularidades, igual trabajar en el Estado, ¿no? Sí, trabajar en el Estado tiene sus complicaciones, tiene sus cosas así medio raras. Pero fue igual una súper experiencia. Yo entré porque me convoco Ricardo Ghibellini, que es amigo personal mío. Ricardo me convoca, yo voy y, bueno, obviamente le habrá preguntado en ese momento el presidente Hernán García, no sé, o le habrá preguntado ya algún problema y le habrán dicho que no, porque yo no creo que si no yo hubiera pasado para él. Pero decían en ese momento que, o sea, a partir de ellos es que ustedes empiezan a tener una... Te conoces con García por Ghibellini, ¿no? Yo me conozco con García, sí, obviamente por Ghibellini, antes nunca lo había visto, pero a raíz de la Teletón, de esa Teletón que se hizo en Palacio. Teletón que incluso te valió un premio, ¿no? Un premio importante. Sí, me condecoró, me condecoró el presidente de la República. ¿Cómo se llama la orden? Ay, del comendador. Orden comendador, sí. Sí. Debe ser distinguido tener uno de esos premios. Oye, es linda, no sabes, es lindo el premio, lo tengo ahí en mi casa. Oye, pero eso también fue increíble, ¿no? Hacer algo en Palacio. Primero que fue súper fácil hacer. Yo había hecho muchos de estos, no eran Teletones, pero el Teleamor y esto que lo hacíamos en Canal 4, y había hecho muchísimo. También he trabajado en Teletones varias. Pero esa fue muy fácil, ¿no? Todos querían donar, en verdad, esa es la verdad. Todos querían, era en Palacio. Yo, el presidente era el que convocaba, todos los empresarios de Lima donaron. Entonces, se juntó mucha plata y todo el mundo puso, hola, si me pones el escenario, hola, si me pones, por favor, la luz, me pones el sonido. Mira, si no lo ponían, alguien lo tercerizaba, se conseguía la plata, en dos minutos se consiguió todo. Yo nunca he conseguido cosas tan rápidas en mi vida. Pero, era lindo, pues en el Tupac Amaru estaban los que iban a salir acá, uno dispuso en Palacio, y realmente Palacio es maravilloso. No, fue una súper experiencia. Y García quedó satisfecho también, evidentemente, por los resultados. Sí, quedó contento, porque él quería su teletón en Palacio. Más o menos en esas fechas es que, bueno, tu padre sale, es liberado, no es indultado. Después, ¿no? O, no sé, no me acuerdo, sí. Pero fue justo cuando yo estaba en, cuando yo estaba en Canal 7, y lo indultan, y lo vuelve a guardar. Y cuando lo vuelve a guardar... Lo vuelve a guardar un poco por la presión también. No, mentira, primero no lo vuelve a guardar. Primero, le saca el indulto. Y mi papá se esconde, digamos. Mi papá estuvo un año profuo en ese momento. Sí, incluso mandó algunos videos desde la clandestinidad o algo así. No, eso no me acuerdo. Pero lo que sí sé es que cuando a mi papá le sacan el indulto, a mí me votan de Canal 7. O sea, te responsabilizó un poco de ser como el nexo, ¿no? No, me votaron porque yo era Crucillat, no más. No, eso me ha pasado mil veces. Tiene un peso ahora ese pedido, ¿no? Ese pedido es como una marca, es como una marca, pero para lo que es televisión, obviamente. Lo que pasó... O sea, no se puede escribir páginas de la televisión peruana sin escribir ese pedido. Realmente es tan absurdo, es tan absurdo hablar de la televisión peruana y no hablar de Crucillat. Sí, pero en realidad yo te digo por mi padre, número uno, y después por mi hermano, que para mí es un genio, ¿no? Sí, seguro. Pero está siendo un poco modesto porque mencionábamos que esto había sido origen de este fenómeno, que había sido un poco combate. Bueno, sí, ok, está bien. Fue el origen del fenómeno, ok. Pero, de hecho, tengo un montón de... ¿El fenómeno que ha marcado la televisión peruana en los últimos diez años? Es verdad, sí. Pero también tengo en los genes, y tengo el haber vivido al lado de mi padre muchos años, y de verdad, mi papá y mi hermano, los dos son demasiado buenos para todo este tema de la televisión. Me llama la atención, porque mencionabas al inicio de la entrevista algo de que ahora estás apuntando también a la televisión digital y tal. Sí, me metí en eso ahora. Ahora estoy un poco como que no sé qué voy a hacer. Me llama la atención por Digital TV y tal, y plataformas como esta en acción en la que estamos. ¿Cómo ves tú este tema? Te lo pregunto como una persona ligada a la televisión de tantos años, porque el negocio va mutando. Sí, va mutando, y como va mutando tampoco te puedo decir cómo va a terminar ni para dónde estamos yendo. Yo creo que uno tiene que agarrar y adaptarse, adaptarse, adaptarse. Me contabas que ahora hay una particularidad, yo te decía de repente de una manera un poco irónica, pero te decía antes, los gerentes eran más ambiciosos en apostar por determinadas cosas. Ahora parece que juegan mucho a lo seguro. Y me decías que era un poco porque el mercado todavía está cambiando, ¿no? El mercado está muy cambiante. No se sabe cómo va a terminar esto. O sea, en verdad, creo, no tengo cifras, pero creo que la torta publicitaria se ha reducido un montón. Para la tele tradicional, digamos. Para la tele tradicional. Para un canal de televisión. Y hay espacio para digital. Claro, no tanto tampoco. Yo no creo que estén invirtiendo mucho en digital. Yo creo que la gente que pone publicidad está a ver qué hago, a ver qué hago, y pruebo acá un poquito, y veo cómo. O sea, yo me río porque antes en YouTube era el aviso al principio y ahora es el aviso en la mitad. Me aloca eso. O sea, estoy viendo algo y de golpe sale un comercial de la nada. Y yo digo, no sé, pero esta no es la forma. Porque a mí yo ni lo veo. Lo apago y me da rabia. Entonces, eso es contraproducente para que tu producto me imagino. Yo ni lo veo. O sea, cuando me estoy buscando el momento para eliminarlo y seguir viendo lo que estaba viendo. Entonces, también hay que buscar la forma. Todavía no está la forma. Lo que mencionas es importante porque ahora, por ejemplo, en las producciones de cine también se han hecho cada vez más. Y a veces el product placement no es tan certero. No sé si te parece. A veces es un poco invasivo o tal. ¿En el cine? Sí, en el cine. Las películas peruanas también que se están haciendo últimamente. Claro, pero bueno. Lo que pasa es que depende. Porque si lo ves en una película americana, te llama la atención. Y, ah, oh, wow. ¿No te ha pasado alguna vez que ves Domino's Pizza en una película americana? Y dices, mira, Domino's Pizza. Pero si lo ves acá, dices, ah, acá. No, pero a veces también veo acá en una película de, por ejemplo, a su madre, donde están recreándome los 80. Y que llamen a ponerse DirecTV, no sé, es como medio raro, ¿no? Ah, pues, es que ese tipo de product placement es muy burdo. Es muy burdo. Es importante saber lidiar. Es muy burdo. O sea, yo te hablo del product placement, de que no sé, que toque la puerta y tú le abres al que trae la pizza. O sea, y en la mitad de una acción entre la pizza, pero no que tengas una escena en la que tienes diálogo. O sea, hay que ser muy piola para eso, pero... Y me gusta el término argentino que has usado. Igual, y hemos hablado tantas cosas, me gustaría no olvidar una parte muy importante. Cuando uno hace un programa de televisión, hay públicos en los que pensar. Uno de ellos es la gente que te ve, pero otro importante es la gente que pone el dinero, digamos, los auspiciadores. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la estrategia que al menos a ti te sirve para generar un buen producto, un producto sólido? Ustedes están en muchos productos sólidos, muchos productos atractivos. ¿Cuál crees tú que es esa forma? Bueno, hay varias formas, ¿no? Está la persona, cuando tú vendes a una persona, hay personas que son, que tienen un nivel que vende de por sí, se venden. Y hay personas que las mencionas y el auspiciador sale corriendo. O sea, no quiero dar nombres, pero sabemos de quién hablamos. Entonces, al final es como que todo depende. Tú sabes cuando hay un auspiciador. ¿Sabes cuándo te va a costar vender un producto y cuándo no? O tú sabes cuándo estás mintiéndole a alguien cuando vas a venderle algo. Y, o sea, ¿por qué no le estás diciendo toda la verdad? Y también sabes cuándo te lo van a sacar de las manos, pero no sabes si la gente lo va a ver. ¿Entiendes? Que generalmente te pasa. Todos los episodios quieren estar y rating va a traer dos puntos. Porque las cosas que son demasiado como, ¿no? Demasiado proper y buenas y que tienen tanto, ¿cuál es la palabra? Cuando algo está tan bien posicionado y tan bien visto. O sea, a la masa no le cuadra mucho, ¿no? Quieren ver otras cosas que el auspiciador no quiere saber nada. O sea, eso es una balanza complicada. ¿Para que un producto funcione un poco en televisión peruana, es necesario tener un poco de escándalo? Mira, si tienes un poco de escándalo, o si tienes escándalo, yo te diría casi que va a funcionar de todas maneras. El problema es que eso no te genera contenido, ¿entiendes? Es como, es difícil, pero tienes que tener un límite. Se te puede ir de las manos, es muy complicado. Pero en verdad sí, a la gente le gusta el morbo. A estas alturas y con la experiencia que tienes, ¿ya has podido determinar qué más o menos le gusta al público peruano? No, sí, yo sé que le gusta el público peruano, pero yo no haría un programa para eso, digamos, no haría jamás en la vida, haría sabiendo lo que sé que le gusta, o sea, no es que mañana voy y digo, voy a usar todos estos, las voy a juntar en un programa y lo voy a hacer. Pero no todos tienen ese código ético que de repente tú sí. Ah, no, me imagino que no. Pero yo no lo haría jamás. O sea, no, en verdad yo he peleado mucho para que este programa reality que nosotros siempre nos comparaban con esto es guerra y esto es guerra tenía una escena en que le ponían fresas en el cuerpo y se las sacaban con la boca, que me parecía una cosa espantosa. Y que fueron multados en su momento por eso también. En su momento, pero nos quedaban todos en el mismo saco y éramos basura, qué asco. Claro, se ganaron todos el mismo mote, ¿no? ¿Crees que eso fue injusto con combate? Por momentos sí, creo que tratamos, lo que pasa es que también te dejas llevar por el tema del rating, ¿no? Cuando tú ves que algo te da rating, empiezas a abusar de eso. Si tú ves que te da rating, no sé, que los chicos coman cucarachas, pues vas a querer que coman tres veces por semana cucarachas. Y no es un... Estoy diciendo unas onceras. Sí, seguro. Pero no es muy buen ejemplo para un niño que vea a un... Además, no a cualquiera, sino a su ídolo comiendo cucarachas. Te lo digo con el comiendo cucarachas por decirte cualquier otra cosa. Cualquier actividad, sí. Entonces, sí creo que en eso yo como productora siempre he sentido una responsabilidad, ¿entiendes? Porque sobre todo en combate, porque combate iba dirigido a toda la familia, pero ahí había niños, niños, niños. Niñitos que no entendían bien lo que estaban viendo. Sí, que luego estaban con el polo de los chicos de combate también. Claro, que eran sus ídolos. ¿Sientes que alguna vez se les pasó la mano? Yo supongo que alguna vez se nos habrá pasado la mano, pero nada que me pueda yo acordar ahora y decirte. O sea, no sé, ¿tú te acuerdas de algo que nos pasó la mano? Pero eso era, sí, pero era, no, era una broma que por ahí fue de mal gusto, pero no era nada escandaloso. A mí, por lo único que me llamó el anda y me quiso como multar o multar al canal, multó, nos multó de hecho, fue porque yo tenía un juego en que, creo que te, ¿cómo era? Te tenían que poner electricidad, iban abriendo unas, no, pero había uno que iban abriendo unas tapas. Y en una abrió. ¿Pero quién creaba esos juegos? Era casi una mente. Entre todos, porque vimos, en algún lado vimos esos cositos y dijimos, oye, ¿por qué no jugamos a eso? Porque los chicos, tú se equivocan o algo y tú les lanzan a electricidad. Hay un departamento, digamos, de creación de juegos. Sí, sí, hay un, hay, se supone que hay un grupo de los chicos. Una curaduría. Que se ocupan de juegos, pero siempre esos juegos tienen que pasar por, digamos, vienen, tenemos una reunión, oye, propongo esto, propongo esto, propongo esto, y vamos dando la vuelta, pero también podría proponer cualquiera un juego. O sea, oye, mire, he visto esto, o se me ocurrió esto, y... ¿Tienes vínculo todavía con el 9? Bueno, yo soy amiga en él. No, me refiero a que ya no sigues en contrato con ellos. No, 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 mi vínculo ya terminó, sí. ¿Y te interesa seguir haciendo programas de este corte, o qué te gustaría hacer ahora en el futuro? No, me gustaría, realmente, ¿sabes qué me gustaría? Descubrir cómo hago para que esta gente siga viendo televisión un poco más. La gente está dejando ver televisión. Sí. De hecho, creo que a este último tiempo de la tele hay que sacarle el jugo, y me parece que se puede todavía. Todavía se puede hacer un boom, ¿me entiendes? Todavía puedes hacer algo que la gente hable, que hable, que hable, que hable. ¿Sientes que la tele está en sus últimos tiempos? Sí, claro, totalmente. ¿Tú no tienes hijos? No. Hermanos menores. Primos menores que están más en internet. ¿Ven tele? No, no. La pregunta es, ¿ven tele? No. Los míos tienen 22 y 23. Yo mismo no veo tele. Jamás ven tele. Bueno, yo sí veo, por ejemplo. No es que soy una televidente, pero yo veo. Yo siento en ti un amor genuino de la televisión. Sí, claro, pero yo me crié entre las patas de las cámaras. O sea, desde chiquitita, sí, pero corrí entre las cámaras, eran más grandes, eran enormes. Claro. Pero yo veo, llego a mi casa a la noche y pongo televisión española, que amo, amo, me parece. Quiero trabajar en todas esas novelas, ¿no? Miro todo como lo hicieron. ¿Y cómo te gustaría que sea esta última etapa de la televisión? No sé cómo me gustaría que fuera, pero yo todavía creo que se puede hacer algo bacán, que todo el mundo hable, ¿entiendes? Toda esa gente, que todas esas señoras que todavía ven, esos señores que todavía ven, todavía se puede hacer. Una vez más, no te digo que vas a tener el rating que tenías hace siete años, pero todavía se puede hacer que alguien hable de ti haciendo algo en la tele. Y eso me gustaría hacer. Muchas gracias por acompañarnos, Marisol. He aprendido muchísimo. Espero que la gente que ha visto esto pueda aprender también. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Un aplauso a Marisol Cruciero. Gracias. Gracias.